Vamos a hacer un breve recuerdo a uno de los más grandes cantantes de la historia, en mi opinión, que se llamó Francis Sinatra. Frank Sinatra, Francis, como le decía Tim Burton, hizo populares una realidad de temas increíbles. Este tema se llama Nice and Easy, es una expresión americana, tranquilo, lindo y tranquilo, Nice and Easy. Es de un tal Adam Bergman, que creo que le debe a Sinatra haberse comprado alguna casita por ahí, en algún suburbio de Los Ángeles, porque creo que lo que yo aún dijo con este tema. Este tema se llama Nice and Easy y de Inge, y con esto recordamos a la gran Frank Sinatra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!